La salida de la estación Los Héroes del Metro de Santiago. Es como una jaula de pollo. ¿Te sentirías cómoda pasando por ahí? No, me sentiría como un animal. Hay niñas que son mucho más flaquitas o niños chicos. Igual complicado pasar, me imagino yo. Opiniones varias para Luis. No te puedo creer tan grotesco. Trabaja trasladando muestras médicas en el metro. Lo hace así cuando son pocas en trayectos cortos y debido a la rapidez del tren subterráneo. ¿Tú que andas con esto en el metro? ¿No deberías pasar? No, es incómodo. De hecho, por lo que estoy viendo en el espacio, los trucos tendría que colocarme de una forma totalmente inusual para poder cruzar. Imagínese ser Carolina. Recorre desde Santiago a Ñuñoa al control médico de su pequeña. Sube escaleras, baja escaleras, combina aquí, combina allá. Poco, nada que salgo, coche, ascensor. Y por lo que estoy viendo, estos famosos torniquetes me van a dificultar más con el desplazarme con guagua. La respuesta que esperan, aquí está. Metro de Santiago explica que no son torniquetes, sino puertas de salida. Que en este acceso, cuando estaba habilitado, en promedio salían 500 personas diarias en horario punta. Hay más. Se trata de puertas giratorias que se ocupan en otros países del mundo. Esta es una mejora que cuenta con un portón central que se utiliza en caso de contingencia para evacuar la estación de manera rápida y expedita. Que tiene una cantidad de elementos que son negativos o problemáticos. Está el tema de las personas con discapacidad, que perdieron esa salida. Entonces tienen menos oportunidades de salida y circulaciones más grandes que hacer. ¿Y qué pasa en este contexto pandémico? Estas puertas deben ser empujadas, o con el cuerpo, o con las manos. Y eso significa que van a tener contacto con superficies que han sido tocadas por otras personas. Por lo tanto, aquí se mantiene más que nunca la indicación de lavarse las manos con alcohol gel. Puertas de salida que ya se habían implementado en la estación Estadio Nacional. Metro dice que las de Estación Los Héroes están prontas a inaugurarse. Quedan trabajos para hacer. Encontré un maltrato.